Adviento viene de Adventus. ¿Qué significa Adventus? Venida. El Adviento tiene dos partes. A partir de hoy hasta el 16 de diciembre contemplamos la segunda venida del Señor, que es el Evangelio de hoy. Jesús dice, estén despiertos, estén atentos, estén vigilantes, no saben el momento. Nosotros tenemos que ser personas de esperanza. La esperanza hace que yo desee ir al cielo y yo confío en que Dios me dará todos los medios para que me vaya al cielo. Y la esperanza está conectada con tres palabras. ¿Se acuerdan? Uno, alegría. Dos, optimismo. Tres, audacia. Hay que estar alegres. Isaías nos ha dicho que somos como la arcilla en las manos del alfarero. ¿Quién es el alfarero? Dios. Estamos en las manos de Dios. No hay motivo para estar tristes. El Señor nos ama y nos sostiene. Tenemos que ser optimistas. San Pablo le dice a los corintios, gracia y paz. A ustedes no les falta ningún don. Aguarden con firmeza la venida del Señor. Tenemos que ser optimistas. El partido ya está ganado. ¿Quién lo ha ganado? Cristo. Y hay que estar en el equipo ganador. ¿Cuál es el equipo ganador? No es la selección de fútbol, por si acaso. ¿Cuál es el equipo ganador? La iglesia. Hay que ser optimistas. Realistas y optimistas. Porque es verdad que el mal parece que está ganando. Parece. Pero hay que ser audaces como San Francisco Javier, que solito prácticamente evangelizó más de 30.000 personas. Bautizó más de 30.000 personas y estaba solo, solo con Dios. Con la fuerza de Dios fue un gran evangelizador. Hay que ser audaces. Hay que hacer el mayor bien posible. En vez de estar quejándonos de que el mundo está mal, hay que hacer el mayor bien posible. Evangelizar, practicar las horas de misericordia, difundir el evangelio. Vamos a pedirle a la Virgen, Nuestra Señora de la Esperanza, que nos ayude a vivir correctamente este tiempo de Adviento. Dios te salve María, lléneles de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío, en ti confío, en ti confío, en ti confío, dulce corazón de María. Sede de la salvación, el alma, San José, ruega por nosotros, Santa Justina Kowalska, ruega por nosotros.